Hola, buenos días. Hoy tengo una historia disparatada de Woody Allen. Y como todo lo que escribe Woody Allen es maravilloso, arranca con una frase que dice, no es que tenga miedo a morir, es simplemente que no quiero estar ahí cuando ocurra. Y el cuento se llama Fiesta de Disfraces. Les voy a contar una historia que les parecerá increíble. Una vez casé un alce, me fui de cacería a los bosques de Nueva York y casé un alce. Así que lo aseguré sobre el parachoques de mi automóvil y emprendí el regreso a casa por la carretera oeste. Pero lo que yo no sabía era que la bala no le había penetrado en la cabeza, solo le había rozado el cráneo y lo había dejado inconsciente. Justo cuando estaba cruzando el túnel, el alce se despertó. Así que estaba conduciendo con un alce vivo en el parachoques. Y el alce hizo señal de girar. Y en el estado de Nueva York hay una ley que prohíbe llevar un alce vivo en el parachoques los martes, jueves y sábados. Me entró un miedo tremendo. De pronto recordé que unos amigos celebraban una fiesta de disfraces. Iré allí, me dije. Llevaré el alce y me desprenderé de él en la fiesta. Ya no sería responsabilidad mía. Así que me dirigí a la casa de la fiesta y llamé a la puerta. El alce estaba tranquilo a mi lado. Cuando el anfitrión abrió lo saludé y le dije al alce, hola, ya conoces a los salomón. Entremos. El alce se incorporó a la fiesta. Le fue muy bien. Digo de todo. Otro tipo se pasó hora y media tratando de venderle un seguro. Vieron las doce de la noche y empezaron a repartir los premios a los mejores disfraces. El primer premio fue para los Berkovich, un matrimonio disfrazados de alce. El alce quedó segundo. Eso le sentó fatal. El alce y los Berkovich cruzaron sus astas en la sala de estar y quedaron todos inconscientes. Yo me dije, esta es la mía. Me llevé el alce, lo até sobre el parachoques y salí rápidamente hacia el bosque. Pero me había llevado a los Berkovich, así que estaba conduciendo con una pareja de judíos en el parachoques. Y en el estado de Nueva York hay una ley que los martes, los jueves y muy especialmente los sábados no se puede. A la mañana siguiente los Berkovich despertaron en medio del bosque disfrazados de alce. Al señor Berkovich lo cazaron, lo disecaron y lo colocaron como trofeo en el Jockey Club de Nueva York. Regreso solo a casa. Son las dos de la madrugada y la oscuridad es total. En la mitad del vestíbulo de mi edificio me encuentro con un hombre, con el arco supersiliar y los nudillos velludos. Creo que aprendió a andar erguido aquella misma mañana. Había acudido a mi silio en busca del secreto del fuego. Un morador de los árboles a las dos de la mañana en mi vestíbulo. Me quité el reloj y lo hice pendular ante sus ojos. Los objetos brillantes lo apaciguaban. Se los comió. Se me acercó y comenzó un zapateo sobre mi tráquea. Rápidamente recurrí a un viejo truco de los indios navajos que consiste en suplicar y chillar. Ese es el cuento, el relato de Woody Allen, cómo genialmente maneja a los absurdos. Maravilloso. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos mañana con otro cuento. Abrazo inmenso para todos.